Feliz día patata bella, como estuvo su día, por cierto, me muerde Te muerdo, te muerdo, te muerdo, va, te muerdo, te muerdo Ahí está, hoy es el día de la mujer, chicos A mí no me digan feliz día porque yo soy vato, así que en el... a huevo Bueno, no, no digas que eres vato que me... no, que me siento ¿Cómo que me siento? ¿Qué pedo? ¿Qué? Un vato, un vato ¿Qué pedo? Feliz día, mi diosa ¡Ay, gracias! ¡Uy, gracias! Me quedo por los gritazos ¡Uy, uy, uy! Como que me caliente